Hola, qué tal, muy buenos días, pues estamos ya de nuevo en DGTV, TV Aprendiendo, con nuestro programa Mentes en Construcción y bueno, como ya les habíamos anunciado, tenemos la visita de la maestra Ivonne León Gallardo. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues, otra vez con nosotros para platicar ahora sobre inteligencias múltiples y las estrategias de enseñanza que nos van a ayudar a trabajar con los alumnos. Bien, vamos a comenzar con el concepto de lo que es inteligencia. Si me ayudan poniendo la primera imagen, por favor. En esta vamos a ver dos conceptos. El primero consiste en entender la inteligencia como un sistema de procesamiento que estudia las estrategias y los componentes de recepción. En este caso son conocimientos, son habilidades y son estilos de aprender y de convivir. También se entiende como la codificación y la elaboración de la información mediante procedimientos experimentales. Esto consiste en, cada vez que trabajamos con nuestros alumnos, ponerlos en diferentes situaciones donde tengan que estar ensayando y puedan acceder al error para que por medio de este puedan ir aprendiendo. En la siguiente imagen vemos un diagrama en donde se pretende explicar por qué la importancia y la relevancia de la inteligencia o de trabajar por medio de inteligencias múltiples. Primero, porque teniendo estrategias donde trabajemos las inteligencias múltiples, vamos a generar en nuestros estudiantes un ser integral. Nuestra visión y nuestra misión como institución tendrá que cambiar para que logremos tener un centro educativo donde se busque más el desarrollo humano. Se establecen entonces mecanismos para la detección de forma grupal. A veces es difícil hacer un diagnóstico en donde conozcamos cuáles son las inteligencias que sobresalen en nuestros estudiantes. Por eso la necesidad de establecer estos mecanismos en la detección de forma grupal. La siguiente habla sobre mejorar los procesos del trabajo colegiado. Si nosotros trabajamos con base en las inteligencias múltiples como profesores, vamos a tener la necesidad de mejorar estos procesos y entonces cambiar la calidad de vida, no solamente de nuestros estudiantes, sino también de nosotros dentro del aula. La siguiente diapositiva nos plantea una pregunta y dice, ¿qué estrategias pueden definirse en apoyo al desarrollo cognitivo y socioafectivo que permitan diagnosticar y potencializar los talentos innatos en adolescentes durante la educación secundaria? Aquí manejamos varios conceptos importantes. Primero, el desarrollo cognitivo, que bien sabemos se refiere a todos los conocimientos que nuestros alumnos deben de tener. Al desarrollo socioafectivo, bien lo enmarca nuestro nuevo programa, nuestro programa, donde ya se vuelve bastante importante la capacidad de nuestros alumnos de interactuar entre ellos mismos, de trabajar en equipo y de poder desenvolverse en su vida cotidiana. Para esto, debemos de conocer las estrategias para diagnosticarlos, saber cuáles son las inteligencias que predominan en ellos y así poder trabajarlas de manera general. Es muy difícil trabajar de manera específica con cada uno de nuestros estudiantes, por la gran población que manejamos. Sin embargo, en una clase sí se pueden manejar todas las inteligencias durante, bueno, nuestra educación secundaria. ¿Por qué se habla de talentos innatos? Si bien es cierto que todo el ser humano maneja todas las inteligencias múltiples, también lo es que no en todas es bueno o que no en todas es excelente. Por eso, esas inteligencias donde sobresale nuestro estudiante se le considera un talento y es innato porque ya viene con él. De ahí la necesidad de tener un buen ambiente de trabajo, donde sea, exista la cordialidad, las reglas bien marcadas, un ambiente de trabajo donde ellos se sientan a gustos. No podemos confundir ambiente de trabajo con hacerles bromas o llevarnos con ellos como iguales, sino generar una cordialidad, donde no sientan una imposición, porque entonces vendrá la resistencia de ellos. Una vez que podemos generar el ambiente de trabajo, tenemos que trabajar también con la zona de desarrollo próximo. Esta es conocer cuáles son los conocimientos y las habilidades que ya traen nuestros alumnos para de ahí comenzar el trabajo para con nuestros estudiantes y por lo tanto lograremos el aprendizaje en ellos. De aquí vamos a comenzar a hablar sobre las diferentes inteligencias que pueden presentar nuestros alumnos. Puede ser una, dos o tres las que manejen más ellos. La primera es el área lingüístico verbal. Si pueden ver en la pantalla, este alumno va a destacar en la lectura, en la escritura, en la narración de historias, en la memorización de fechas y piensa en palabras. Le gusta leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar y hacer puzzles. Esto es la sopa de letras. Aprende mejor leyendo, escuchando y viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. Si nos damos cuenta, este tipo de inteligencia tiene que ver con los tres estilos de aprendizaje que ya hemos platicado en la sesión anterior. La siguiente es la lógica matemática. Destaca, obviamente, en matemáticas, en el razonamiento matemático, en la lógica por la solución de problemas y da pautas a nuevas formas de solucionar los problemas matemáticos. Aquí, como profesores de matemáticas, se vuelve importante no exigir un mismo proceso a todos. Si nos están dando el resultado, tener esa flexibilidad como profesores para permitir que ellos puedan tener su proceso de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. A este tipo de estudiante le gusta resolver problemas, cuestionarlos, trabajar con números y experimentar con ellos. Y aprende mejor usando nuevas pautas, nuevas formas de trabajar, de relacionarse, puede clasificar y trabajar con lo abstracto, con lo que él tenga que ir entendiendo, deshaciendo, desarmando. El espacial. Destaca la lectura de mapas, gráficos, dibujando, haciendo laberintos o resolviendo laberintos, imaginando cosas y visualizando. Haciendo, por ejemplo, proyectos. Este tipo de alumnos van a destacar en los proyectos que nosotros les implementamos y ellos son los que más van a proponer o los que más se van a ver dispuestos a participar en ellos. Le gusta diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto y mirar dibujos. Este tipo de alumnos generalmente son los kinestésicos, los que tienen un aprendizaje más profundo. Él aprende mejor trabajando con dibujos y colores, visualizando y usando un ojo mental, dibujando. Son los que tienen la capacidad de resolver un problema mentalmente sin necesidad de verlo o escribirlo. El siguiente es el corporal kinestésico. Destaca en atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilizando herramientas. Le gusta moverse, tocar y hablar y el lenguaje corporal. Aprende mejor tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. Por eso es que estos estudiantes se mueven constantemente dentro del salón de clase y difícilmente pueden estar sentados de la manera tradicional a la que estamos acostumbrados al trabajo. El musical. Destaca en cantar, reconocer sonidos, recordar melodías y ritmos. Le gusta cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar música. Aprende mejor con el ritmo, la melodía, cantando, escuchando música y melodías. Son los alumnos que, por ejemplo, cuando iban a la primaria repetían cantando las tablas o cuando están estudiando historia o fechas, se las imaginan en su cabeza y empiezan a cantarlas como si tuvieran un ritmo. La siguiente es la interpersonal. Destaca entendiendo a la gente. Es un buen líder, organiza, comunica, resuelve conflictos propios y de los demás y vende su propia idea a los otros. Le gusta tener amigos, hablar con gente, juntarse con otras personas y conocer diferentes formas de interactuar. Aprende mejor compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando y cooperando. Este tipo de alumnos son los que nos van a servir como líderes o monitores dentro de una aula de trabajo. Por eso es importante ubicarlos. La siguiente es la intrapersonal. Él destaca entendiéndose a sí mismo. Reconoce sus puntos fuertes y sus debilidades. Establece sus propios objetivos y los logra. Este tipo de estudiante es el que tiene su capacidad de autoestima o de autoconocimiento más desarrollada. Le gusta trabajar solo, reflexionar y seguir sus intereses. Por lo tanto, nos va a costar más trabajo integrarlo a un trabajo en equipo o actividades grupales. Aprende mejor trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo y teniendo espacio para reflexionar él solo. La última es la inteligencia naturalista. Él destaca entendiendo a la naturaleza, haciendo distinciones de plantas, animales, entendiendo a la flora y a la fauna. Le gusta participar en la naturaleza y hacer distinciones. Aprende mejor entonces trabajando con el medio natural, explorando seres vivientes, aprendiendo acerca de las plantas, los temas relacionados con la naturaleza. Son los estudiantes que nos están pidiendo constantemente que vayamos a hacer prácticas o participan más en las prácticas de laboratorio. Casualmente, este tipo de chicos son a los que les cuesta más trabajo matemáticas o español, porque son más prácticos. Necesitan la interacción con alguien más, con un ser vivo. Ivonne, escuchando todo lo que nos estás diciendo, me pongo a pensar en la complicación. Dentro del aula como profesor, para atender todas estas diferencias. ¿Qué nos sugieres? Bueno, si bien es cierto que yo conozco cuáles son las inteligencias de cada uno de mis estudiantes, no puedo trabajar de manera individual, porque son poblaciones muy grandes. El ideal es hacer una clase donde se trabajen, si no todas, la mayoría de las inteligencias, e irlas repartiendo con el transcurso de los módulos, para que todos tengan la oportunidad de participar. Porque si yo me dedico a una sola inteligencia, por ejemplo, solo lo matemático, entonces voy perdiendo a los demás. Por eso el índice de reprobación en los niños naturalistas, kinestésicos o interpersonales, son los que reprueban más, porque no los hacemos parte de... Ok. ¿Qué le parece si tenemos aquí público con alumnos? ¿Qué te parece si les hacemos unas preguntitas? Ahorita que estabas tú describiendo las inteligencias y las estrategias, creo que todo mundo empezamos a pensar, ¿cuál me toca, no? ¿Cuál es la que tengo? Chicos, por allá, ¿quién de ustedes? ¿Quién de ustedes me puede decir, de acuerdo a lo que dijo la maestra, qué tipo de inteligencia tiene, con cuál se identificaron? A ver, allá atrás, ponte de pie, deja que te pasen un micro, por favor. Ahora sí, adelante. Creo que no te escuchamos. ¿Ahora sí ya? Perfecto. Bueno, de acuerdo a lo que dijo la maestra, en todas esas formas de aprendizaje, yo me identifico con la... o sea, haciendo dibujos, manualidades, porque se me facilita, ¿no? Y tengo una mejor imaginación y se me facilita, ¿no? Por ejemplo, hacer un dibujo, no necesito verlo, no necesito que me digan, sino que ya... Lo traes en la mente. Ya, o sea, se me hace muy fácil aprender dibujando. ¿Y qué materias son las en las que vas mejor? Dibujo industrial. Claro, por supuesto. ¿Cómo te gustaría que fuera la clase, con las otras materias que te cuestan más trabajo? Pues... Un poco más de actividades, porque hay veces que se maneja mucha teoría, y bueno, pues sí me cuesta trabajo, ¿no? Pero sería mejor si se trabajara con actividades, dibujos, o no sé, algo así. Algo así, que pusieras en práctica lo que puedes hacer. Sí. Muy bien, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere platicar sobre el tipo de inteligencia que tiene? A ver acá, chica. ¿Tu nombre? Yo soy Lucero, y pues a mí me gusta mucho aprender por medio del teatro, las canciones, y bueno, no sé, desenvolverme en un ámbito que me gusta y expresarme de esta manera. Me gusta mucho, bueno, creo que es kinestésico. Sí. Kinestésico. ¿Qué materias son las que más te cuestan trabajo? Ninguna. ¿Vas bien en todas? Sí. Bueno, es que en la escuela hacen actividades muy dinámicas, entonces, pues, recreativas, y nos gustan mucho todas. Y fíjate, eso que nos estás diciendo es bien interesante, ¿no, Ivonne? Sí, porque está respaldando que sí es posible trabajar con inteligencias. Siento que esa es una de las más complicadas de mantener en desarrollo. Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentarnos sobre su inteligencia, la inteligencia que predomina en ellos? ¿Ya no? Bien, tenemos también comentarios en nuestro chat, Ivonne. Quiero hacerte algunas preguntas. De la técnica 98 nos comentan, ¿qué sugieres respecto a los alumnos que debemos integrar al proceso de inclusión? Están hablando de integración educativa. ¿Pero no maneja qué tipo de alumnos? No, nada más nos dicen integración al proceso de inclusión. Bueno, si son alumnos que tienen problemas de, por ejemplo, TDAH, el ideal es tener unas actividades para ellos y tenerles un monitor que les esté ayudando un alumno, porque a veces en el profesor ven una autoridad y la rechazan más por el tipo de estilo que tienen estos alumnos. En el caso de algún chico que tenga algún problema de necesidad educativa especial, las instalaciones primero se tienen que prestar. Así es. En el caso de los chicos que no ven o no hablan, no escuchan. O tienen dificultad motora. En este caso primero sería la instalación, después que si podemos contar con algún intérprete. Generalmente cuando nos mandan a chicos sordomudos están las maestras del CAM. Lo ideal sería que ellos formaran parte de nuestra población y que tuviéramos un intérprete o su profesora dentro del mismo aula como apoyo para que ellos pudieran formar parte del grupo. Claro. Ningún niño por dificultad motora, auditiva o de TDAH necesita estar fuera del aula. Al contrario, puede ser integrado. Para eso funcionan los niños que tienen la inteligencia interpersonal. Claro. Esas son las habilidades. Y pueden ser monitores. Y así ellos se van a sentir parte de y van a participar con mejora. Muy bien. También nos están preguntando de la 63. ¿Tendrás material impreso sobre el tema y dónde se puede conseguir? Sí, sí tengo material. Hay mucho en internet también. Tengo material inclusive para detectar la personalidad intelectual de cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí podemos ver en qué inteligencia destaca y cómo trabajar con ellos. Y se podrían comunicar contigo vía correo electrónico. Vía correo electrónico. Lo repito. ¿Puedes decir tu correo al aire, por favor? Es bone, B-O-N-E, guión bajo, 211, arroba hotmail, punto com. Y claro, por supuesto que vamos a, la maestra va a compartir sus materiales. Muchas gracias, Ivonne. De la 13 nos preguntan, ¿podría sugerir una dinámica para facilitar la identificación de inteligencias del grupo? Más que una dinámica, se favorece un test. Un test. El test. Y como dinámica, por ejemplo, podemos hacer una radiografía personal. Hay una muy sencilla que se dibuja la silueta de una persona y cada parte del cuerpo tiene que representar una de nuestras habilidades. Por ejemplo, en la cabeza, poner en qué pensamos comúnmente, cuáles son nuestros propósitos, qué nos gustaría lograr en el cuello, cuáles son nuestros valores, que sostienen estos propósitos en nuestros brazos, cuáles creemos que son los alcances para lograrlo. Qué nos disgusta en el área del estómago, por aquello de lo visceral, qué nos hace enojar, qué nos hace sentir tristes. Y en nuestras piernas, cuáles son las estrategias que utilizamos para lograr los propósitos que tenemos acá. De ahí, con esa lectura tan rápida, nos podemos dar cuenta a quiénes tenemos en nuestra aula. Y de ahí partimos. Esa es nuestra zona de desarrollo próximo. Es muy divertido. Es divertido. Yo suelo hacerlo con dos pliegos de papel bond, los bajo al patio y recuesto a uno sobre el suelo, es en parejas, uno sobre el suelo, el otro marca su silueta y se ponen a escribir. O los bajo a todos a que hagan una silueta y les pregunto por qué se pusieron en la cabeza, por qué están en el brazo, por qué están en las piernas. Y de ahí va sacando todo el material, lo tienen ellos. No es necesario que uno se tenga que complicar con materiales. Claro, es una introspección, una autoevaluación de lo que somos. Todo el material está en nuestros alumnos. Muy bien. Te preguntan también de la 99, ¿cómo podemos distribuir estas habilidades en tecnologías? Pues tecnologías es una de las áreas donde más se puede trabajar las inteligencias múltiples. Hay muchos juegos pedagógicos, lúdicos, que tienen que ver con el desarrollo de habilidades matemáticas, de razonamiento, hasta motoras, que podemos utilizar dentro de los talleres. Estos los podemos también descargar de internet. Hay una base de datos. Si me escriben al correo, tengo una página donde hay una base de datos con muchos juegos de computadora que se pueden utilizar, por ejemplo. O en tecnologías es mucho lo kinestésico. Así es, lo manual. Trabajando con lo teórico, podemos trabajar lo interpersonal. Con el área de los trabajos en equipos, lo intrapersonal. Con lo que elaboran en los talleres, el dibujo, máquinas de herramientas, ya está lo kinestésico y lo corporal. En lo naturalista, por ejemplo, hacer proyectos donde ellos puedan tener alguna mascota o llevar algo que tenga que ver con la naturaleza y también llevarlo. Muy bien. Te preguntan de la 105. Saludos a todos de parte del doctor Héctor Santillán. Gracias, doctor Santillán, por estar con nosotros. De la 19, es interesante la teoría de inteligencias múltiples. De la 73, ¿qué significa TDAH? TDAH. Trastorno de déficit de atención. Son los muchachos que tienen problemas para estar atentos mucho tiempo a una sola cosa. Por eso cuando hablamos mucho como profesores se distraen o que presentan problemas de conducta complicados porque se desesperan de que constantemente los queremos sentados escuchando o escribiendo. Esos son los alumnos. Muy bien, maestra. De la 97, ¿qué bibliografía sugiere para el desarrollo de estas inteligencias? La básica, la primera que tenemos que leer es la de Howard Garner y esa igual la podemos descargar de internet o comprar un libro y ahí nos maneja y nos desglosa con muchos ejemplos. De hecho, traen hasta estrategias donde podemos trabajar con las inteligencias. También hay un libro que se llama Aprendizaje Cooperativo y también maneja distintas estrategias dentro del aula para inteligencias múltiples. Muy bien, Ivonne, pues muchas gracias por estos dos programas que nos regalaste. La maestra Ivonne León Gallardo de la técnica número 27 y bueno, el profesor Fred Guerrero. Muchas gracias por el apoyo a toda la comunidad de la secundaria 27 que siempre está bien atenta y bien participativa en estas conferencias y en estos programas. Les quiero mandar saludos a las secundarias técnicas que estaban conectadas. Tenemos a las 7, a la 30, 38, 32, 42, 58, 101, 103, 17, 19, 21, 3, 55, 56, 73, 91, 99, 5, 8, 64, 69, 75, 80, 98, 17, 52, 77, 63, 62, 10, 29, 105, 61. Muchas gracias por estar en este programa Mentes en Construcción que continúa dentro de dos semanas con desarrollo de habilidades de pensamiento que es otra forma de acercarnos a la mente de los chicos, a las estrategias de aprendizaje. Vamos a traer a otro especialista, el profesor Héctor Osvaldo, que nos va a platicar sobre desarrollo de habilidades de pensamiento, también va a estar muy interesante, se los prometo. Le damos las gracias nuevamente Ivonne y pues a todos ustedes por estar con nosotros. Ya saben que estamos en EGES TV, TV Aprendiendo. No se vayan, tenemos tango con el maestro Alberto Ábrego en unos momentos y esperamos que sigan con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.